Y si, hola amiguitos youtube y hoy estamos acá en un nuevo video de los legos aimer Hola amiguitos youtube y hoy estamos acá en un nuevo video de Fortnite con doble T Es la nueva temporada, temporada número 4, no jugué ninguna partida, como ven no caí en ninguna zona, no descubrí nada del mapa El poco de experiencia es porque me lo dieron, no conseguí el pase y eso es lo que haremos hoy Jugaremos nuestra primera partida y la ganaremos como un máximo crack, y si Pero antes quiero que le dejen su maravilloso like acá abajo en la descripción para más videos como este Que seguramente los verán en las vacaciones porque voy a estar al topper de power Pero bueno, tal vez este video se haya subido un poco más tarde o algunos videos de Fortnite los empiece a subir ahora Porque los tenía grabados pero nunca los vi Eh, el lobby está piola, está piola el lobby No jugué ninguna partida así que no me sé ni nada de armas, nada Después las armas no las vi porque hay veces que me foleo ¿Una pistola? Eh, está piola el diseño de la pistola No sé a dónde vamos a caer Eh, esta granja se me hace conocida pero no sé si es la misma granja ¿Sigue piso? No, esto no sé si es piso No creo que sea piso, ¿no? No No le podemos caer Que sea bien de chill Que no, no Ah, acá en esta casa Mira, mira esta casa Está hermosa esta casa Además, ¿quién va a caer en esta preciosa casa? Sí, el aerosol Es increíble como la suerte que tengo Que caigo en una casa y ningún arma me dieron loco Una llama Mi caí, bro Timothy, Timothy, Timothy Timothy, bro ¿Con qué lo voy a matar? Con el pico, loco Siguiente partida Y además tiene un SXiscar No encuentra una llama Cago en una casa No me encuentro nada Loco, ¿qué hago? con mi vida bien la primera partida todo un fracaso no, lo siguiente porque, porque caigo en una casa no me encuentro ni un arma hay un individuo un individuo con doble A esta se puede jugar con armas es increíble, hay un arma bien, si, si, ganamos la partida loco con el puerco Juan por acá no hay nadie, está todo re chill algunos centímetros más tarde está muy bien acá ok la 13-14 ¿qué es eso? muerdo para acá para el tiktok ay, pensé que ay, me pensé que me había pensé que alguien me había picado y no, mira, soy mío una moto muy bien gran momento para bajarte chau chau, 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 chau y además él me puede disparar no sé qué quiere chau le hice el monte video loco chau, loser no, me vino uno de adelante ¿cómo? yo calculo que estoy más muerto calculo yo sé que esto hace esto no, ¿cómo? vamos eso me lo vi en un tiktok chau, chau, chau chau, chau, chau no, me rescapé soy buenísimo pa esta arma es hot así nomás le digo arma igual a got ¿qué va bien? 20 eso y va sumando le saqué 41 después 42 crack one crack 25 25 muerto algunos centímetros más tarde entramos al arbusto de chill muerto sí, sí, sí para que nadie nos vea iba a agarrar la flecha y digo ¿para qué la flecha si no tengo arco? X D XD miedo es la mayor basura que vi en mi vida gracias a eso tal vez muera ¿cómo sabía que había alguien ahí? ¿saben por qué? el arbusto me lo mostró loco el arbusto el arbusto me disparan yo me voy de acá así nomás se lo dijo no sé qué quise hacer pero algo hice que la importante acá algo hice 47 ay no puede estar más crack loco yo no voy a quitar ese es Juan ese se llama Juan Juan yo estoy preparado qué bien que la hice no loco este está re preparado tiene 40 misiles este está más video muy bien nos vamos acá me gana me gana me gana me gana me gana me faltaría uno no ahora mismo tengo razón lo craqueo ay tengo ventaja tengo ventaja primera partida se puede venir no es porque se cure no este es el de los misiles le saqué vida le quite vida loco no no tengo gas para resonar estás bien acá estás bien estás preparado estás listo para esto si no baja yo no bajo yo no voy a quedar acá no me la quede no 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 qué bien que la hice yo soy master yo soy máquina loco no no soy máquina soy máquina soy máquina primera persona que juego la gano la gano no 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 se me va a salir el corazón loco tida no lo siguiente no estuvo buenísima excelente temporada mil fieses siento que tal vez mejor temporada en el futuro en el futuro si es que ponen más cosas pero muy buena partida gg en el chat mi primera partida bueno no nada gente espero que les haya gustado el video acuérdense de darle like suscribirse activar la campanita nos vemos en el próximo video adiós no